Hola, buenas noches familia. Me siento muy feliz de volver a esta casa, que es la casa de todos y de la que tengo inolvidables momentos de mi vida profesional. En los estudios de Televisión Española he tenido la suerte de conocer, tan de cerca y tan a fondo como se dejaron, a muchos grandes personajes de todos los ámbitos. Hoy quiero agradecer sinceramente que esto que haremos, que la entrevista, que el elogio de la palabra, que la conversación, un género casi marchito en televisión, tenga una nueva oportunidad. Pero atención, porque hay muchas novedades y porque esta vez no voy a estar sola. Hay 12 personas reconocidas, importantes del mundo, de la cultura, del deporte, de la música, del periodismo, de la política, de todos lados, que van a ayudarnos a descubrir, a través de las preguntas que ellos planteen, detalles quizá desconocidos de nuestros protagonistas. Y van a hacerlo a través de esta espectacular pantalla envolvente, gigante, lo más grande que yo he visto en mi vida en televisión, y puede que ustedes también. Y en ella irán apareciendo esas 12 personalidades, que plantearán cuestiones, según su libertad, a nuestro invitado. Él podrá responder a algunas de ellas, otras podrá descartarlas. Supongo que ahora entienden por qué el nombre de nuestro programa, el porqué de Entrevista a la Carta. Pues eso es lo que vamos a hacer. Hay ustedes también, ¿eh? Sí, desde sus casas pueden participar en esta Entrevista a la Carta, dejando las preguntas a nuestro invitado de cada semana, desde el móvil o a través de la web de radiotelevisionespañola.es barra Entrevista a la Carta. Esta aplicación es descargable, es gratuita, por supuesto, y a través de ella sabrán cada semana cuál es el invitado de la próxima. Y así, pues hacerle las preguntas, plantear la cuestión que ustedes deseen. Comenzamos con la visita de un hombre misterioso, casi desconocido, a pesar, fíjense, de haber estado siempre rodeado de cámaras y de periodistas. Su nombre es Cayetano Rivera Ordóñez. Un hombre guapo a rabiar, lo digo así de claro. Hermético también, introvertido y casi, casi virgen como entrevistado. Hoy sabremos qué sentía cuando de niño le perseguían los fotógrafos, o por qué después, después de estudiar en los mejores colegios del mundo, decidió lanzarse al ruedo con la misma determinación del que no tiene nada en la vida. O sea, en su caso no vale aquello de más cornada hasta el hambre. Bien, este es Cayetano Rivera Ordóñez. En 1977 nació Cayetano Rivera Ordóñez. En él se unen distintas familias de toreros. Tal vez por eso, el dolor y la sangre le sorprendieron con tan solo siete años. La crónica rosa y negra que vivió en su niñez le enseñó a proteger su intimidad sobre todas las cosas. Estudió en los mejores colegios de Estados Unidos, Suiza y España. Aprendió idiomas, empresariales y cine. Podría haber obtenido el reconocimiento del público sin arriesgar la vida, pero prefirió buscar su camino dentro de la leyenda familiar. Su abuelo Antonio Ordóñez tuvo la amistad de Orson Welles o Hemingway, pero él no se ha quedado atrás y ya ha conseguido que Armán y Loewe caigan rendidos a sus pies y le confíen la imagen publicitaria de sus firmas. Y es que Cayetano Rivera Ordóñez sabe combinar lo legendario con lo cotidiano, el silencio con los titulares y la tradición con la modernidad. Porque Cayetano es un hombre misterioso, pero que con una sola mirada lo dice todo. Pues aquí tenemos a nuestro protagonista, Cayetano Rivera Ordóñez. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Y bienvenido a este programa. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión empezar contigo. Sí, a mí también me hace ilusión que me hagas una entrevista. Aún no sé cómo lo hemos conseguido, porque yo no te he visto nunca en un plato, así sentado, dispuesto a hablar de todo. Hice entrevista con mi amigo Jesús Quintero, pero luego desde entonces la verdad es que no he vuelto a hacer nada. Hace muchos años de eso ya, ¿eh? Hace muchos años. Hace ya, ha llovido. Nada más entrar, mirar el plato Cayetano y dice, anda, si esto es como el ruedo, ¿es verdad? Sí, porque es así circular, ¿no? Y me ha recordado un poco. Eso me hace sentirme un poco más seguro. No me digas que en el ruedo te sientes más seguro que en un plato, por Dios. Más familiarizado que en un plato, seguro. Seguro no, seguro desde luego que no. Bueno, pues por ahí no van a salir los toros, pero sí van a salir 12 personas que van a preguntarte un poquito más tarde. Hemos dicho que eras misterioso, que eras hermético, que eres introvertido. ¿Es verdad o estamos muy equivocados? No, vas bien, vas bien. Por ahí vas bien. La verdad es que no me considero una persona a la que le guste hablar mucho sobre sus cosas, ¿no? Y sí, me siento cómodo en el silencio, la verdad. Bueno, decía que es sabio aquel que es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no? Pues mira, la verdad es que prefiero no decir nada que luego tener que arrepentirme de lo que digo. Bueno, dicho esto, no hagas ningún caso a la frase, porque hoy tienes que contarnos muchas cosas y no mal empezamos. Bueno, queremos saber cómo vas después de la acogida en Jerez, porque nos consta que ha alterado un poco tu previsión de temporada. Al final no pudiste torear en las ventas. Creo que aún vas con los puntos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Fue un percance que, bueno, cosas que pasan en mi profesión y ahora ya estoy mejor. Todavía tengo los puntos, pero próximamente me los quitarán y la verdad es que un poco triste de no haber podido estar en Madrid, porque aunque es una plaza que conlleva una gran responsabilidad, pues también es una plaza con la que soñamos los toreros y tenemos la esperanza de que nos han visto a un toro y poder sentir esa plaza, ¿no? Y la verdad es que me quedé un poco anímicamente bajo cuando ya tan cerca de la corrida veíamos que no llegaba, pero bueno, ya hay que pensar en la siguiente y asimilar que estas cosas son así. ¿Te cogen mucho los toros, como me ha dicho alguien? Para mí sí. Para mí me cogen demasiado, pero bueno, también, como te digo, es cuestión de asimilar un poco también la profesión y el riesgo que conlleva. ¿Cuántas cicatrices tienes en el cuerpo ya, Cayetano? Unas cuantas ya. Unas cuantas entre... ¿10, 12, 5? Entre cornadas y fracturas alrededor de las 10, por ahí, pero ya no las cuento. Contaba más cuando tenía una o dos. Bueno, pues esta noche vamos a ver cómo torea en este ruedo, así lo ha definido nuestro invitado, viendo qué personajes vas a descubrir en esta pantalla gigante. Son 12, Cayetano, también se lo cuento a los espectadores. 12 personas muy conocidas, seguro que no tengo que darte el nombre de ninguno, lo vas a conocer a todos, también ustedes, sin duda, pero de esas 12 personas, pues al menos a tres no vas a responderle porque vas a descartarlas, por la razón que sea. ¿Te apetece ver ya quién sale, quién aparece? Venga, sí, vamos. Vamos a ver, tenemos una enorme riqueza de personalidades. Bueno, tenemos a un compañero tuyo, a Padilla, a una compañera mía, María Casado, una periodista, una modelo, un expresidente de Congreso y exministro, un cantante, una periodista, un médico, una presidenta de comunidad, un humorista. ¿Les estás viendo a todos? Sí, sí, sí. En posición, tú al quite, en posición de pensar qué pregunta quieren plantearte. ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna sorpresa? Bueno, sorpresa todas, porque la verdad es que no sabía nadie de las personas que me iban a preguntar, ¿no? Pero tengo curiosidad por escuchar las preguntas. ¿Alguna presencia que te inquiete un poco más? Bueno, vamos a ir viéndolos con el descarte, ¿no? Vamos a citar el toro y luego ya iremos viendo, ¿no? Ya iremos capeando, bien. Sí, 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 primero. Pues vamos allá. Hombre, la duquesa de Alba, doña Cayetana. Pero si se me había me escapado doña Cayetana. Está seguro que no te inquieta en absoluto, ¿verdad? No, no, no. Al que pueda preguntarte, porque te adora. Desde luego que va a ser la primera que elija en cuanto salga, porque tengo un cariño muy especial. Y, bueno, la verdad es que no sé qué me puede preguntar, pero... Pues por decir que le vas a responder a la duquesa, la vamos a dejar para la última ronda. Empezamos con la primera de cuatro de los doce invitados que van a preguntarte. Todos tienen una pregunta para Cayetano Rivera Ordóñez. Nos quedamos con los cuatro primeros. Ahí está Falete, por supuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, amiga tuya, creo. Sí. Y muy defensora del mundo taurino. Tenemos a Beatriz Cortázar y tenemos a Falete y a Padilla, tu compañero Padilla. Sí. ¿Por quién empezamos? ¿Quién quieres escuchar para empezar? Vamos a empezar... Me da mucha vergüenza tener que dejar a alguien fuera, ¿eh? Ya. La verdad es que es un trago. Pero es parte del juego. La culpa no es tuya, es nuestra. Bueno. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra presidenta, a quien tengo una gran admiración y gran aprecio. Bueno, pues empezamos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, que ya sabes que, bueno, la verdad es que está haciendo mucho por el mundo taurino y supongo que eso se agradece desde vuestro punto de vista, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo quisiera preguntarte cómo ha influido en tu vida el hecho de que hayas tenido una formación académica importante, que hayas aprendido idiomas y si ese paso por la universidad te ha sido útil a lo largo de tu vida. La formación, la importancia de la formación para un, no sé si para un torero tiene mucha trascendencia, Cayetano. Yo creo que es importante para cualquier persona. Por lo menos lo entiendo así, ¿no? En mi caso, al contrario que la mayoría de los toreros que empezaron pronto, suelen empezar pronto como niños, yo empecé a una edad más tardía y tuve la oportunidad de formarme antes como hombre que como torero, ¿no? Y la verdad es que yo, bueno, lo valoro mucho la educación y también los idiomas, pues me da la posibilidad de viajar y de conversar con gente muy interesante que me voy encontrando a lo largo de mi vida y la verdad es que te ayuda a traspasar fronteras y en ese sentido yo lo valoro mucho y es algo que, bueno, que inculcaré a mis hijos siempre. Cayetano habla inglés perfectamente, porque además vi un reportaje y habla un inglés de perlas. ¿Francés también? Francés, lo que pasa es que hace tiempo que no lo practico. Ah, ¿hay que practicar más el francés? Hay que practicarlo, sí, tengo que viajar más. Sí, sí. ¿Y italiano también lo chapurreas, me han dicho? Muy poco, porque cuando estuve viviendo en Los Ángeles estuve viviendo con italianos y ya que estaba con ellos todo el día, pues aproveché y tomé clases también de italiano para entenderme un poco mejor. Creo que es ahí donde aprendiste a cocinar lo único que cocinas, ¿no? Que son macarrones a la carbonara, ¿te podrías esforzar un poco más? ¿Quién te lo ha dicho? Ah. Sí, es verdad, la verdad es que la cocina y yo no nos entendemos. Sois incompatibles. Me entiendo mejor con el inglés que con la cocina. Bueno, estudió empresariales, pero un curso solamente creo, ¿no, Cayetano? Sí. ¿Qué te digo la universidad y por qué la abandonaste tan pronto? Porque en aquel momento aún no habías decidido llegar al mundo de otaurino. Sí, pues yo creo que no tenía claro por dónde tirar. Y entonces esa incertidumbre pues me hizo probar varias cosas, ¿no? Y empecé con empresariales y la verdad es que no me encontraba y me resultaba un poco pesado. Y entonces ya luego pues decidí irme a Estados Unidos y allí comencé con la comunicación y con el cine. Y bueno, en ese ámbito me encontré más a gusto y más entretenido. Es curioso, yo tengo la sensación, y si me equivoco me lo dices, de que tú fuiste probando. O sea, tú dijiste, vale, no seré torero porque tengo toda la familia en contra. O se decía, ¿dónde vas, loco? Bien, voy a ir probando, pero tengo la impresión de que nada te hacía feliz del todo y que finalmente un día pensaste sucumbir a la tentación. ¿Me equivoco? Sí, yo creo que fue un cúmulo de cosas, ¿no? Y en la situación en la que lo decidí, pues yo siempre había tenido curiosidad. Pues creo que como es normal cualquier niño, cualquier persona que siempre quiere seguir los pasos de su padre y en mi caso prácticamente de toda mi familia. Pero con el tiempo parecía que me iba alejando porque suelen empezar antes los toreros, pero la verdad es que me fue dando el valor suficiente para tomar la decisión por la gran responsabilidad que tenía llevar mis apellidos, que en el mundo del toro, pues siempre todos habían conseguido llegar a ser genios, cada uno en su estilo, ¿no? Entonces era una gran responsabilidad y me hizo pensarlo mucho tiempo. Y luego, pues eso, tenía el... No sabía lo que iba a ocurrir, pero sí tenía la curiosidad de intentarlo y conocer un poco mejor la vida de mi familia. Estamos viendo ahora unas imágenes, luego volveremos, sobre la llegada al mundo del toreo y al tiempo que estuvo barruntando, pensando, y en silencio, siempre en silencio, sin decir nada a nadie. Hoy no, hoy no, hoy no, pero volveremos sobre eso. Pero hemos visto unas imágenes de un grupo de toreros entregando, capitaneando una entrega de firmas en el Congreso de los Diputados, 500 y pico mil firmas, pidiendo que sea considerado un bien de interés cultural. ¿Por qué crees que eso sería bueno? Es decir, ¿qué cambiaría en el mundo taurino si se alcanza tal cosa? Bueno, yo creo que sobre todo es importante por la situación en la que está viviendo el mundo del toro, que se siente de alguna forma amenazado por esa iniciativa que hubo con Barcelona. Y en este sentido, pues creo que podríamos proteger y blindar un poco más la fiesta a nivel nacional y por eso creo que es importante, que sería importante conseguirlo. Luego hablaremos, volveremos también sobre el tema de Cataluña. Pero ahora hay que regresar a la pantalla. Hemos dejado tres protagonistas con la pregunta en la punta de los labios. Lo recuperamos ahora. Ahí está Padilla, Beatriz Cortázar, Falete, a la presidenta ya le hemos respondido. ¿Quién más? ¿Quién quieres que sea el segundo en preguntar? Entrevista a la carta, venga. A ver, vamos a elegir a Falete. Vamos a elegir a Falete. ¿Le conoces? Sí, le conozco. ¿Le has visto cantar? No lo he visto en persona cantar, pero tiene una voz espectacular. Vamos a ver a Falete, a ver qué te quiere preguntar. Adelante. Al verte toreando en las revistas, das esa imagen de hombre perfecto. Eres elegante, guapo, discreto, enamorado, pero sobre todo muy respetuoso. Aunque yo no me creo que seas tan perfecto. ¿Tú no puedes contar qué es lo que te hace a ti sacarte los nervios? A ver, ¿qué es lo que te saca los nervios, Cayetano? Yo, desde luego, no soy perfecto ni mucho menos, para empezar. Vamos, tengo muchísimos defectos. Pero algo que me ponga nervioso, que me saque de quicio, yo creo que es la hipocresía. La hipocresía. La mentira. Y además, a conciencia, ¿no? Cuando se dice las cosas sabiendo que no son ciertas y aún así lo cuentas igual. Eso es algo que me puede. Pues has nacido en una familia en la que has tenido que aguantar mucho de eso, ¿no? Sí, pues quizá por ese motivo sea algo que rechazo tanto, ¿no? Porque lo he vivido en ciertas situaciones. Pero sí que es algo que nunca he... ¿Cuál es la peor mentira? Lo que en casa te hizo maldecir o dar incluso un puñetazo encima de la mesa. O sea, hay muchas mentiras que se han dicho y con algunas de ellas a veces te tienes que reír, la verdad. Porque si no estarías amargado cada vez que dicen algo, ¿no? Procuro llevarlo con normalidad, aunque ya te digo que no estoy dispuesto tampoco a aguantar que traspasen ciertas barreras. Y hago todo lo que está en mi mano para que eso no ocurra. Vamos, con términos legales, pues intento calmarlo un poco, pero... O sea, en lugar de perder la compostura, acudes al abogado, digamos, ¿no? O a los tribunales cuando crees que... Sí, yo creo que es la mejor forma, porque además si entro en hablar yo sobre esos temas, yo creo que lo que consigo es que se hable más. Y en verdad lo que quiero es que pase pronto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no suelo involucrarme cuando hay rumores o comentarios. Cuando eras pequeño, Fran y tú, jugabais a hacer el paseillo en casa. Sí. De modo que eso está marcado ya de cuna. Cuando luego te has encontrado haciendo de verdad el paseillo con Fran, ¿qué sensaciones habéis tenido? ¿Lo habéis hablado entre vosotros? No, no lo hemos hablado. No lo hemos hablado, la verdad que no. Yo, por mi parte, me resulta extraño. Aunque, por un lado, me hace mucha ilusión, precisamente porque recuerdo siempre cuando he jugado a ser torero con él, ¿no? Y entonces, cuando hago el paseillo con él, siempre le miro, porque me resulta extraño estar viviendo esa situación. Esto no es un juego, ¿eh? Esto es una plaza de verdad, ¿no? Claro, entonces, siempre que hago el paseillo con él, a mitad del paseillo, en algún momento del paseillo, le miro, porque me impresiona, ¿no? Y me hace ilusión, de alguna forma. Pero también te pone nervioso. Por otro lado, lo paso muy mal. Lo paso muy mal y por ese motivo también toreo muy pocas corridas de toros con él, porque ya tengo mis nervios y encima les añado los que tengo cuando tore a él. Y es un momento verdaderamente difícil. Pero bueno, deseando estoy que diga que se retira. Ah, ¿sí? ¿Quieres que se retire? Bueno, ojalá. Y él quería que tú no empezaras. Vaya familia. Todos dedicándose a torear y todos deseando que el otro no lo haga. Has visto, la verdad es que sí. Qué contradictorios somos los seres humanos, ¿no? ¿Por qué sufrir tanto? No lo sé, la verdad es que no lo entiendo. Podría retirarse y así me dejaría estar mucho más tranquilo, pero es algo que tiene que decir él, la verdad. Yo no sé quién se hubiera llevado más disgusto si estuvieran vivos, tu padre o tu madre, Cayetano, de verte en el ruedo. ¿Tu madre? Mi madre, sí. No quería, ¿eh? Lo pasaba muy mal con mi hermano ya. Fatal. Entonces, con dos, imagínate lo que es para una madre. Cuando no torea uno, torea el otro y la pobre, cada vez que torea a mi hermano, recuerdo que se encerraba en casa y ponía la casa a oscuras e intentaba estar tranquila, pero lo pasaba muy mal. Pasaba muchos nervios. Qué sufrimiento, ¿eh? Qué sufrimiento. Desde luego. Volvemos a la pantalla, Cayetano. Ahora sí que es momento de escoger ya, ¿eh? Ahora alguien tendrá que ser descartado. Ya en la entrevista, la carta ya hay una parte del menú que vamos a dejar fuera. Empezamos con el mal rollo, ¿no? No, no, nada de mal rollo, nada de mal rollo. Es parte de nuestro juego. Hemos respondido a Falete, a la presidenta, Beatriz Cortázar, una colega periodista de la Crónica Social, del Corazón, y tu compañero Juan José Padilla. Con cara muy seria, ¿eh? Sí, 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 bueno. ¿Quién eliges en Acayetano? Como Beatriz me puede sorprender quizá con algo más personal y teniendo a mi compañero y amigo Juan en pantalla, pues no me queda otra, lo siento, Beatriz, de verdad, pero tengo que elegir a Juan. Bueno, pues vamos a ver qué dice Juan. ¿Qué pregunta Juan José Padilla a Acayetano? ¿Qué tenemos los toreros? ¿Qué tienes tú especialmente? ¿Qué he vivido tan cercanamente? Después de un mercancé y últimamente como el de Jerez, estés con ese sufrimiento del dolor y con ese deseo de volver a la plaza. ¿Deseo de volver a la plaza? Y lo pregunta él. Sí. Y lo pregunta él que volvió después de esa cornada, de esa acogida brutal. En su caso, desde luego, es digno de admiración y demuestra una hombría y un orgullo torero por encima de todo, ¿no? ¿Tú hubieras vuelto si hubieras sido Padilla, Cayetano? Yo no lo sé. Son situaciones muy personales y uno tiene que verse en esa situación, pero desde luego que tiene un mérito tremendo lo que ha conseguido y lo que está consiguiendo. Y bueno, tiene todo mi respeto y toda mi admiración. La gente como vosotros es feliz en el ruedo, pero los que nunca entraríamos en una plaza de toros a torear no podemos entender cómo se puede ser feliz arriesgando la vida cada vez. La anomalía, ¿quién la tiene? ¿Vosotros o el resto de la humanidad? Es difícil de explicar. La verdad que entiendo que sea difícil de entender también cómo una persona puede estar dispuesta a arriesgar su vida por ese momento, ¿no? Pero no sabría muy bien cómo explicarlo, pero... ¿Tú tienes miedo cuando estás en la plaza? Sí. O sea, el miedo existe. Sí, claro que existe. Y si no lo tienes, eres un inconsciente. Claro, yo cuando pienso que a los siete años perdiste a tu padre, eso hubiera sido una razón suficiente para casi todo el mundo para intentar huir de ese destino, ¿no? Para ponerse lejos. Y sin embargo, no. Sí, desde luego que mi caso, especialmente, pues quizá tendría muchos motivos para odiar al toro, ¿no? Incluso. Por arrebatarme tan pequeño a mi padre. Pero, sin embargo, tengo un respeto y una admiración muy especial hacia la figura del toro y hacia la figura del torero. Y bueno, es una sensación difícil de explicar porque... porque sí es verdad que es como una lucha, pero en verdad no es una lucha contra el toro, ¿no? Sino es una sensación por un momento, en una faena. Y entiendo que desde fuera se pueda ver como que estamos un poco locos. Ahora que te tengo adelante, Cayetano, cuando llega la efeméride de recordar los diez años, los quince, los veinte o los veintiocho de la muerte de tu padre, que suele volver a emitirse la acogida de Pozo Blanco sin conocerte porque no te conocía, yo pensaba, ¿qué estarán sintiendo sus hijos con la reemisión constante de esas imágenes? No es agradable. Yo he estado mucho tiempo sin verlo y de hecho no hace tanto que lo vi y además lo ves como por partes, ¿no? No es algo agradable. Es una situación delicada, con un recuerdo triste y bueno, y verme además, como dices, ejerciendo la misma profesión que él, pues hace pensar, ¿no? Pero merece la pena. Oye, cuando una persona que tiene padre y madre, que a tu edad, afortunadamente, casi todo el mundo tiene padre y madre, tiene un problema, se siente solo, cuando quieres que alguien te dé mimos, te proteja, uno pues va un poco al regazo del padre o de la madre, aunque uno tenga cuarenta años, ¿no? O cincuenta incluso. A los siete pierdes a tu padre y a los veintitantos a tu madre. ¿Dónde va Cayetano cuando quiere que alguien le mime, que alguien le proteja? Bueno, la verdad es que, en ese sentido, por la vida que he tenido y por la vida que he llevado, soy bastante independiente. Entonces, soy muy reservado, ¿no? Pero hasta con los problemas. No soy la típica persona que quizás se desahogue contando sus problemas, ¿no? Creo que no ayudo a nadie y me quedo dándole vueltas yo. Pero bueno, yo quizás por ese motivo le dé mucho valor también a la amistad y a la gente que tengo cerca y son muy importantes para mí. Mis amigos, la verdad es que juegan un papel muy importante y, desde luego, la persona que tengo al lado, sobre todo, es mi pilar y mi base. Tu pilar y tu base, que se llama Eva. Que se llama Eva. Que se llama Eva. Vamos ahora a una pregunta que llega de los espectadores, porque ya les decíamos antes que no solamente van a preguntar estas dos personalidades, también queremos que cualquiera de ustedes tenga acceso a nuestro protagonista. Tienen que descargarse, si lo desean, de forma gratuita, la aplicación Entrevista a la Carta, que pueden encontrar en la tienda de aplicaciones de su teléfono, seguir las instrucciones o, si lo prefieren, también pueden hacernos llegar esa pregunta a través de la web radiotelevisionespañola.es barra Entrevista a la Carta. Tenemos ya algunas preguntas para Cayetano Rivera Ordóñez. ¿Preparado para la primera? Aquí no te dejo escoger. Aquí viene y enviste y viene como viene. Vamos a ella, a ver qué te quieren preguntar. Cayetano, eres joven, guapo, famoso, ganas muchísimo dinero. Vamos, que a simple vista parece que no. No tienes ningún problema. Por eso me gustaría saber qué opinas de la crisis. ¿Te preocupan temas como el paro o sabes lo que pasa en la calle? Desde luego tengo la suerte de que me van bien las cosas y, bueno, no puedo quejarme, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero sí que soy consciente de la realidad que están sufriendo muchas familias y la verdad es que es preocupante, sobre todo, de momento, no ver cuándo va a empezar a mejorar. Porque oímos tantas cosas que uno ya no sabe de verdad qué creerse, ¿no? Espero que sea pronto y que empiece a normalizarse todo lo antes posible. Tú tributas en España, supongo, Cayetano. Sí. Eres un buen patriota. O uy, sí. Hay mucha gente que tributa fuera de España. No, no, no. Yo vivo... Bueno, mucha gente. Bueno, hay deportistas de élite, hay, en fin. Todos sabemos de qué estamos hablando. No es tu caso, ¿eh? Yo vivo en España y yo tributo en España y llevo todo eso con normalidad. Muy bien. Tenemos una segunda videollamada de otro espectador que también desea plantearle alguna pregunta a Cayetano Rivera Ordóñez. ¿Una más? Venga, la segunda. Hola, Cayetano. Bueno, pues ahí va mi pregunta. Tu hermano Francisco ha sido muy criticado dentro de algunos sectores del mundo del toro. Incluso algunos maestros como José Tomás o Paco Camino devolvieron la medalla de las bellas artes cuando la recibió tu hermano. ¿Por qué tantos enemigos dentro del mundo del toro? Pues le sorprendió a nuestra espectadora y también a mí. Nos quedamos muchos, la verdad, muy perplejos de que compañeros toreros dijeran «Ah, no, si tiene una medalla Fran Rivera, yo devuelvo la mía». Lo hizo José Tomás y lo hizo Paco Camino. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste, Cayetano? Me dio tristeza. Yo creo que lo primero que se viene como torero es tristeza de que algún compañero pueda de alguna forma pensar que no mereces ese reconocimiento. Hasta el extremo de devolver la medalla, cuidado. Hasta ese extremo, ¿no? Es triste que no exista ese compañerismo o ese respeto por parte de los compañeros de profesión que saben lo difícil que es y el riesgo que lleva nuestra profesión. Y luego, pues como hermano, pues imagínate, ¿no? También. Yo no sé si luego has visto a José Tomás alguna vez. ¿Has tenido ocasión de intercambiar alguna palabra con ellos después de eso? Sí, hemos tenido que coincidir por alguna razón, pero no hemos hablado del tema, ¿no? No ha llegado ese momento. No sé si llegará tampoco. Pero, bueno, ya te digo, me gustaría, la verdad, que en el mundo del toro existiera más respeto y más compañerismo en ese sentido, por lo que vivimos y por lo que sentimos. Porque yo no veo a ningún actor devolviendo un Goya o ningún cantante devolviendo ningún reconocimiento, ¿no? Me parece fuera de lugar. Periodistas sí los hay, sin embargo. ¿Sí? Sí. Vamos a la segunda. Sí, Navajero en el periodismo también hay. Sí, vaya. De eso somos toreros, seguramente. Vamos a por la segunda ronda. Teníamos nuestros 12 superprotagonistas, los que están protagonizando la entrevista a la carta a Cayetano. Y, bueno, pues ya hemos escuchado a Padilla, no has escuchado a Beatriz Cortázar. Beatriz, lo siento. Sí, a la presidenta, Falete. Bueno, vamos a los siguientes cuatro. Segunda ronda de preguntas. Aquí están. Yo, hay una que ya me imagino que preguntaba, Seri, ¿y tú? ¿Sí? ¿Cuál? No, no sé. Bueno, no digo nada. Ahí están con cara pícara. Vemos al doctor Ocaña, vemos a nuestra compañera María Casado, vemos al exministro y ex presidente del Congreso José Bono. Pilar Rahola, ¿está seria, Pilar Rahola? Está así como... Está seria. ¿Tendrá alguna pregunta comprometida? Oye, si quieres... Parece seria, ¿eh? No sé, vamos a empezar por María. Vamos a empezar por María. Sí. Por María Casado, perfecto. Nuestra compañera María, presentadora del telediario. Vamos a ver qué quiere preguntarte. Bueno, he coincidido con Cayetano una vez. Fue justo el verano pasado y lo más curioso es que fue echando gasolina en un pueblecito completamente perdido en la costa oeste de los Estados Unidos. Así que, como me pareció, una oportunidad entre un millón, decidí acercarme y saludarle. Me pareció un tipo encantador, muy discreto. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sobrelleva la fama, la popularidad, que se te acerque la gente a alguien que convive con ella desde tan pequeño? Anda, que te vas a la otra punta del mundo y te encuentras con la manguera y María Casado. Sí, 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 desde luego. Me acuerdo de ese día. Era en la carretera en la costa oeste de Los Ángeles a San Francisco y me sorprendió muchísimo. ¿Quién vio a quién? ¿Tú a María o María a ti? Yo no me di cuenta. Yo estaba echando la gasolina y de repente se me acercó y me quedé perplejo. Pero bueno, una persona que desprende mucho carisma. ¿Y qué la fama y la popularidad? ¿Tienes pinta de coger un avión de vez en cuando e irte al lugar más apartado posible para no encontrarte con María Casado? Bueno, o con cualquier otro español, quiero decir. Bueno, lo intento. Lo intento, pero principalmente porque me encanta viajar. Hay una persona que le gusta mucho viajar, me gusta mucho viajar y conocer otras culturas y otras costumbres y disfruto mucho. Y luego sí es verdad que, por otra parte, te gusta no sentirte observado. Pero igual te miran porque eres guapo también, ¿eh? No lo descartes, ¿eh? No, no, por eso no me miran. ¿No te miran porque eres guapo? No, no, no. Y tampoco porque sea alto porque no lo soy, así que no... Ni por los ojos, ni... No, tampoco. Oye, por cierto, me he fijado, los toreros os ponéis de una manera especial, ¿eh? O sea, una persona... ¿Sí? ¿Qué manera es esa? No lo sé, pero hay un porte, hay una manera de estar como con los hombros muy cuadrados, con las piernas, cuando estáis de pie, como un palmo sepa... Te he estado observando. Y hay un porte distinto, diría yo. ¿Tú no notas que estás diferente de cuando no toreabas? ¿Tu cuerpo ha cambiado? ¿Mi cuerpo ha cambiado? Yo creo que no. ¿No? Mi cuerpo yo creo que no ha cambiado. Quizá la postura... Sí. No lo sé. La postura, quiero decir. Sí, suelen decir que se reconoce casi a un torero, ¿no?, por la postura, pero yo no lo noto, la verdad. Lo hago de forma natural, me siento de forma natural. Ahora me voy a sentir incómodo. No, no te voy a hacer levantar, ¿eh? No te voy a hacer levantar, aunque tengo tentaciones. Por cierto, he visto un reportaje de la CBS que se llama Blood Brothers. Atención al dato, ¿eh? Es un documental que emitió esa importante cadena norteamericana y lo vieron 16 millones de personas. Blood Brothers, o sea, hermanos de sangre, dedicado y en torno a las figuras de Cayetano y su hermano Fran Rivera. Imagino que cuando estabas en Los Ángeles estudiando producción, no podías imaginar que un día, cuando fueras torero, que entonces no creías serlo, emitirían un documental sobre vosotros. No, no, ni muchísimo menos. Yo además en ese momento pensaba que ya lo del toro era totalmente imposible, ¿no?, y estaba encaminando mi vida hacia otro, vamos, hacia otro destino totalmente opuesto. Pero bueno, la verdad es que todas estas cosas me resultan sorprendentes y me resulta curioso porque además ya le hicieron un programa a mi hermano, la CBS, también hace muchos años. Y bueno, yo les ayudé un poco pues con el inglés y aquí en España pues les acompañaba un poco y luego cuando volvieron a hacérmelo a mí también con él, era como si no fuese a mí, ¿no? A veces me siento como que no soy la misma persona. Habláis perfectamente inglés, tanto Fran como tú, por cierto, en el reportaje. Sí, es que mi madre se preocupó mucho en ese sentido de que aprendiéramos el idioma. Es que tu madre no quería que fuerais toreros. No, desde luego, como es normal. Yo tampoco es algo que desearía para ningún hijo mío ni siquiera ningún ser querido por mí. Pero ¿te estás oyendo? Sí. Es que algún día tendrás un hijo que como te diga que quiere ser torero, ¿qué vas a hacer? Me muero. Yo espero que eso no ocurra, la verdad, porque se sufre mucho. Curioso, ¿eh? Curioso. Qué cantidad de contradicciones, Cayetano. ¿Qué te gustaría que tus hijos fuesen periodistas? No. ¿Por qué? Por cosas que no tienen nada que ver, por las que tú no quieres que los tuyos sean toreros, sin duda. Vale. Son cosas diferentes, pero... Pero tampoco. Pero tampoco, pero tampoco. Volvemos a la pantalla. Sigue nuestra entrevista a la carta, aquí en la 1 de Televisión Española. Vamos a ver dónde lo hemos dejado. Habíamos respondido, había respondido Cayetano y escogido a María Casado. Aún tenemos a Pilar Rahola, tenemos a José Bono, brazos cruzados, mirando también. Mira, ahora se coloca el exministro. También parece muy torero. Y a Sánchez Ocaña, parece un torero también. Bueno, ya dicen que es un poco torero, ¿eh? Sí. Bueno. Me lo creo, me lo creo. Bueno, es un poco torero. Taurino es muy taurino. Además de taurino, es torero, sí. Pues vamos a elegirle a él. ¿Vamos al exministro y expresidente del Congreso? Sí. A ver este hombre con tanto amor a los toros que quiere preguntarle Cayetano, don José Bono. A ver. Hola Cayetano. Yo sé que cada toro tiene su lidia, pero algunos aficionados dicen que el buen toreo es el natural, es decir, el de izquierdas. Porque no te puedes ayudar de la espada. Yo que soy político le pregunto al torero, ¿y qué te parece la política? ¿De derechas o de izquierdas? Una pregunta comprometida. Bueno, tampoco te he preguntado a quién votas, ni nadie te lo iba a preguntar, pero bueno. Bueno, yo creo que política. Difícil, ¿no? Desde luego, creo que nadie está siempre contento con todas las decisiones que puede tomar el partido con el que te puedes sentir en cierto momento más identificado. Y tampoco está siempre contento con las decisiones que no se toman. Entonces yo, a mí me gusta moverme más un poco por el centro. Bueno, eso es la imagen del votante crítico que puede votar a un partido u otro en función de cómo lo esté haciendo y las expectativas que uno tenga de cómo lo puede hacer otro, ¿no? Sí, yo en ese sentido me considero así. No creo que sea... No soy de esas personas que nace y le inculcan ser de un partido y ya es de ese partido siempre, ¿no? Pese a que tu madre empezó... Tu madre era de fuerza nueva, ¿no? Sí. En una posición muy ultraderechista, ¿no? Sí, pero luego ella era muy liberal también. ¿Tú también eres liberal? Sí, sí, sí. O sea, crees en el mercado, la ley del mercado, crees en la libertad del individuo... Yo creo que sí. Y poco a poco creo que irá mejorando todo, ¿no? Pero ya te digo que en ese sentido no tengo esa religión de por un partido por siempre, ¿no? Creo que los partidos y los políticos deben ganarse el voto de los votantes y ganarse la confianza. Volvemos a la pantalla, vamos a ver. Ya hemos respondido al político de la segunda ronda, que era José Bono. Y teníamos, aguardándote, sonriente... Bueno, sonriente se ha hecho caña. Pilar, no tanto. Sí, yo... Con ánimo a... El comentario de Pilar me ha dejado un poco asustado. No, ¿por qué? Porque dices que la ves muy seria y no sé si... Bueno, a veces el que más sonríe es el que te da la puntilla. Ya me estás haciendo dudas. Pero con todos mis respetos hacia Pilar, vamos a elegir al doctor, ¿no? Al doctor Sechezo Caña. Sí. No, no, a mí no me preguntes, ¿eh? Yo no quiero responsabilidades. No, no, tú también tienes responsabilidades. No, no, no. Bien, ¿vamos al doctor entonces? Sí. ¿Seguro? Sí. Lo siento, Pilar. De verdad. Queda bien con todo el mundo él, ¿eh? No, es que me sabe fatal, de verdad, tener que elegirme. El doctor Sechezo Caña, a ver qué quiere preguntarte. Cayetano, a mí me gustaría preguntarte sobre el miedo, porque es evidente que ponerse delante de un toro con esa cabeza y esos cuernos debe producir un respeto especial. Por eso, ¿de qué color es el miedo? ¿Cómo se supera ese miedo? ¿De qué color es el miedo? ¿De qué color? Esto es como a que huelen las nubes casi, ¿verdad? ¿De qué color? Yo lo veo muy negro. ¿Lo ves negro? Sí, sí, lo veo negro. El miedo al miedo debe ser lo peor, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El miedo a no poder superar el miedo es algo que a mí me da más miedo todavía. Desde luego, el toro merece todo mi respeto y, de hecho, corremos mucho riesgo y, claro, que da miedo. A mí me da miedo torear, pero... ¿Tú no piensas cuando sales, que igual es el último día? Perdona, no quiero ser cruel, pero es que te puedes morir, Cayetano. Sí. ¿Y eso atraviesa tus neuronas, esa reflexión, ese pensamiento, alguna vez? ¿O crees como todos los jóvenes...? ¿Sí? Todos los días. Todos los días que toreo. Todos los días que toreo. Y cuando no toreo, también soy consciente de la profesión que tengo. De hecho, es como hablábamos antes, ¿no? El caso de mi padre lo tengo muy presente. Entonces, me hace ser más consciente todavía. Pero, bueno, también por esas sensaciones que cuesta mucho explicar, no puedo dejarlo. Ya, 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 ya. Es que, fíjate, claro, informándose bien de todo lo que le gusta a Cayetano. Cuando era joven, estuvo en Suiza, en un excelente internado estudiando, título de monitor de esquí. Le encanta esquiar. ¿Dónde esquía? ¿Fuera pistas? Ah, no, la pista no. Fuera pistas. Le gusta bucear. Le gusta tirarse en paracaídas. Es que tú vas buscando adrenalina. Sí, debo estar un poco enganchado. Pero la verdad es que lo disfruto. Son deportes de riesgo que me hacen sentirme más vivo. Quizá la profesión en ese sentido me ha ayudado a valorar mucho lo que tengo y los momentos que paso no los desperdicio. Bueno, volvemos a comunicarnos con los espectadores de Entrevista a la Carta para que alguno de ellos plantee otra pregunta de las que no puedes descartar. Los espectadores son sagrados. No, no, eso lo respetamos a todos. Aquí no se escoge. Vamos a ver qué es lo que desean preguntarnos en esta vez y les recuerdo que pueden hacerlo a través de la web de Radio Televisión Española, a punto es, o descargándose en la tienda de sus móviles el programa Entrevista a la Carta. Vamos a ver, tercer espectador de la noche para Cayetano. Hola Cayetano. No me gusta que se le llame fiesta a matar animales por diversión. ¿Hasta cuándo cree usted que existieran las corridas de toros? Matar animales por diversión. Bien, a este espectador está claro que no le gustan, no le gusta la fiesta ni no le gustan las corridas de toros. No le gustan los toros. A mí tampoco me gusta que se le llame fiesta. ¿Ah, no? No, no, porque sí es verdad que le tengo mucho respeto y fiesta parece como que es una cosa más normal, ¿no? Pero en cuanto a matar animales por diversión, pues tengo que contradecirle, ¿no? Por lo menos lo que siento yo y transmitirle que pienso que no hay ninguna persona que sea antitaurino, por decirlo de alguna forma, o que no le gusten los toros. Creo que no hay ninguna persona que pueda respetar y amar al toro más que el torero o que el ganadero. En este caso de los antitaurinos, la verdad es que luego tampoco he oído ninguna solución alternativa a los toros, ¿no? Y podríamos entrar en valorar diferentes posturas, pero bueno, yo la diversión no es exactamente lo que siento, ¿no? Y ya te digo que desde luego siento un gran respeto y una gran admiración por el toro. Por cierto, volvamos al tema de Cataluña que teníamos antes pendiente. Ya saben ustedes que en noviembre del 2008 hubo una iniciativa legislativa popular que avalaron 180.000 firmas. Se llevó al Parlamento de Cataluña la propuesta para prohibir los toros y en julio de 2010, por mayoría, pues se prohibieron los toros, aunque la prohibición fue efectiva a partir de enero de este año. Me gustaría saber qué pensaste y también la contradicción de que tiempo antes ya de la prohibición, Balañá, que era el empresario de la Monumental de Barcelona, estaba diciendo que perdía mucho dinero con las corridas, que perdía 20.000 euros en cada corrida. ¿En qué quedamos? ¿Hay gente que quería ir a los toros en Cataluña o no? Bueno, eso desde luego corresponde al empresario organizar su temporada y sus carteles y ver qué es lo que le puede interesar más o menos. También imagino que depende mucho de la gestión el que puedan ir más o menos aficionados a los toros, ¿no? A la plaza. Y en cuanto a Cataluña, pues ¿qué sentí? Pues sentí tristeza, ¿no? Tristeza... Empezó tu padre, además, en la Monumental, ¿no? Sí, 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 la alternativa la tomó para Kirri allí. La alternativa la tomó en Barcelona, ¿no? Entonces es una plaza, aparte de personalmente, por la historia familiar, que le tenga un aprecio especial, personalmente también he tenido la oportunidad de vivir grandes momentos ahí y, bueno, pues le siento un cariño especial, ¿no? No. ¿Tampoco en Canarias hay toros? No, pero en Canarias tampoco nunca he toreado. Ah. Entonces no tengo más sensación. Es un tema sentimental. Aunque en Canarias, que yo sepa, no están prohibidos. Lo único es que... No se celebran. No se celebran, pero no están prohibidos, ¿no? Yo creo que entrar en el tema de la prohibición, sobre todo en el año en que vivimos, en el siglo en que vivimos, creo que está un poco anticuado, ¿no? Sobre todo cuando uno no está obligado a ir. Pero bueno, sentí una gran tristeza y... Y bueno, la verdad es que espero que se recupere porque... ¿Crees que se recuperará, pero el Parlamento dijo que no? No sé si se recuperará. Ahora... Tú tienes la esperanza de que sí, ¿eh? Yo tengo la esperanza de que sí. Bien. Y si no va la gente, pues que sea porque no quiere ir. O sea, como buen liberal que eres, tú dices, si no va la gente y se acaba de nosotros, que no vaya la gente. Pero que no se prohíban, que mientras estén, la gente sea libre de poder ir si lo desea. Yo... Pues a la posición. Sí. Desde luego es lo que pienso y lo que defiendo, ¿no? En Cataluña, pues bueno, ya te digo, no sé cuál es el motivo por el que no va la gente, pero, desde luego, creo que prohibirlo es un atraso. Vamos de nuevo a comunicarnos con los espectadores. Vamos a ver qué nueva pregunta desean plantearnos aquellos que nos están viendo, sea a través de su móvil, a través de la web de radiotelevisionespañola.es barra entrevista a la carta. Tercera pregunta, vamos allá. Hola, Cayetano. Bueno, últimamente en el mundo del fútbol hay mucha polémica si hay futbolistas o no gays y si salen del armario. ¿Tú crees que en el mundo del toreo también hay toreros gays? ¿Y tú crees que si los hubiera podrían salir del armario con libertad? A ver, sinceridad, Cayetano. Mucha sinceridad. ¿Por qué me dices eso? No. Estoy siendo sincero. Sí, sí, pero ¿un torero en España podría decir que es gay, como dices, espectador? ¿Tú lo verías mal? En absoluto, ¿y tú? Yo no, para nada, vamos. ¿Y el mundo de Taurino? Esto yo creo que es como todo, ¿no? No se puede tampoco hacer o dejar de hacer las cosas por los que otros puedan pensar, sobre todo cuando piensas que están equivocados, ¿no? Hay jueces gays, hay abogados, hay políticos, hay cantantes, hay periodistas, pero dicen, suele decirse, que la máxima normalización será cuando un futbolista en España o un torero pueda salir del armario y decir simplemente que es gay y que eso no implique ningún hecho diferencial en el trato que reciba. ¿Estaríais de acuerdo en esa idea? Yo sí, totalmente de acuerdo y además lo apoyo, vamos. No sé si hay, no hay... ¿No lo sabes? No lo sé, imagino que sí. Y no veo ningún problema con que así sea, la verdad. El motivo por el que no lo diga alguien ya será motivo muy personal, ¿no? Que haya represalias por parte de quién, no sé, no, tampoco, no sé quién puede tener represalias en ese sentido o porque alguien tenga una condición sexual, ¿no? Volvemos a la pantalla, volvemos a nuestros 12 interrogadores, de los cuales 8 ya han quedado atrás. Estamos, por tanto, en la ya tercera y última ronda. Repasemos un poco los semblantes de los que ya hemos... Mira, por ahí sale Paloma a Dominguín, Paola Dominguín, perdón, tu prima. Ahí está. Bueno, hombre, doña Cayetana. Te amenazé con dejártela para final y lo he cumplido, ¿eh? A final. Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Paola y doña Cayetana, la duquesa de Alba que te adora. Sí. ¿Descartamos a la duquesa? No. Es la primera que tengo que decir. Es la primera, la primera, doña Cayetana. A ver qué plantea de Cayetana a Cayetano. Vamos allá. A ver, a ver. Yo te propongo, como tienes tanta suerte con tu novia, Eva, que no la pierdas y que te cases con ella. Es la perfecta, la tuya. Y ella es una chica que no hay otra igual. Yo te propongo que te cases pronto y seas muy feliz. Y no te olvides de convidarme a tu boda. Bueno, doña Cayetana. Bueno. Quiere hacerse el traje para ir a tu boda. ¿Cuándo vas a casarte? La verdad es que de todas las preguntas que me podía esperar de ella, esta no era una de ellas. Si no, no sé si la hubiese elegido. Pues ahora tendrías que contestar. Es que no sé qué decir. Hombre. En ese sentido. Bueno, a ver. Pues ahora, si te vas a casar o no. Y, bueno, ella dice, ah, que no pierdas a Eva, que es una mujer estupenda. Sí, bueno. Tiene toda la razón. Exacto. Y que cuando te vas a casar, y que lo hagas pronto, porque ella quiere ir de boda. Y quiere hacerse traje. ¿Cuándo te casas, va? Pues la verdad es que nos llevan casando ya bastante tiempo y si no es casándonos, nos separan y luego nos vuelven a casar. Bueno, de momento estamos bien como estamos. No quiere decir que en un futuro podamos dar un paso más en nuestra relación y consolidar un poco más así nuestra relación. Pero no tenemos nada planificado y, desde luego, si decidimos casarnos, Cayetana será la primera en la lista. Pues, volvemos a la pantalla. La pregunta de Cayetana ha sido... Has visto las sorpresas que te da la vida. Creías que te preguntaría otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Me sabe mal porque doña Cayetana quería hacerse el traje y la verdad es que no le he sabido de nada preguntártelo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahí tenemos un actor, Jorge Sanz, César Cadaval, un humorista y tu prima, Paola Dominguín. Puedes aplicarlo de la confianza de Asco y... Bueno, primero vamos a elegir. Luego ya descartaremos. Venga. Venga, a ver. Elijo a mi tía, Paola. ¿A tu tía? Sí. Yo dije prima. Es tía, es tía. Es tía. Tía segunda. Tía segunda, exacto. Sí, porque ella es prima de mi madre. Eso es. Prima de mi madre. Eso es. Y estuvimos trabajando juntos, además, en televisión. Cuando tú... Cuando empecé... Cuando empezaste en el mundo de la producción. Sí, sí. Que por cierto... Bueno, vamos a ver a Paola Dominguín. A ver. Luego tengo unas cuantas preguntas al respecto. A ver qué pregunta la tía, Paola. Conociendo lo duro del oficio y lo poco que agradecido que es, generalmente, ¿te gustaría tener un hijo torero? Desde luego que no. Sí me gustaría, sin embargo, que conozcan la profesión y que la respeten. Y es algo que me gustaría inculcarles. Pero no me gustaría que se dedicase, en primer lugar, por el riesgo que conlleva. Y luego, en segundo lugar, pues, por lo mucho que se sufre algunas veces y lo mal que se pasa y el miedo que se pasa. Y preferiría algo más tranquilo para mis hijos. Estaba pensando que antes decías que cuando estuviste haciendo ayudante de producción en Los Ángeles, volviste aquí, también trabajaste con tu tío Miguel Bosé, también, ¿no? Sí. Y es verdad, ¿qué llevabas los cafés? ¿Yo? Sí. Sí, sí. O sea, era un ayudante de producción en toda regla. O sea, empezar por lo más bajo. Totalmente. Llevar cafés a Bores y Zaguirre, en aquel momento era la estrella, ¿no? Sí, sí. Llevar cafés, hacer de chofer... De repente te ponían a pintar una pared en un estudio, o sea que... Menudo riesgo también eso, ¿eh? También tiene riesgo. Conociendo la profesión, yo creo que lo importante cuando se empieza en algo es conocerlo desde abajo, ¿no? Y en ese sentido, pues estaba feliz de poder ir aprendiendo y sabiendo qué cosas luego puedes pedir, ¿no? Porque si no, luego tampoco puedes pedir sin saber. Las chicas pedían muchos cafés, supongo, ¿no? Vamos a la pantalla. Vamos a la pantalla. Teníamos las dos últimas pendientes de la tercera y última ronda. Está prácticamente ya acabando nuestra entrevista a la carta. Bueno, mira, mira, Cadaval dice que ya, que ya está harto de esperar. Y también tenemos a un actor, actor humorista, humorista, actor Jorge Sanz, César Cadaval. Ha tomado el sol, César, ¿eh? Mira que... Sí, 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 está rosita. Está rosita y silbón, ¿eh? Sí. César con el cachondeo que le caracteriza. Sí. Imagino. Y no quiero enfrentarme otra vez a una pregunta comprometida en ese sentido, que me pueda salir por cualquier... Pero tú no eres valiente. Yo no, yo lo justo, lo justo. Lo justo, con el toro, con los bichos de esos 600 kilos. Lo justo nada más. Vamos a elegir a Jorge, porque César no me fío mucho. No se fía de César, César, lo has oído. César. Lo has oído. Ya preguntaré después cuál era la pregunta, a ver... Ah, no, aquí o en directo, riguroso. No, se lo preguntaré en vez, entonces. Seguro, ¿eh? Seguro. Bien. Jorge Sanz. ¿Qué pregunta el actor Jorge Sanz a Cayetano? ¿Qué tipo de cine te gusta? Tú que estudiaste para cineasta, ¿qué tipo de cine te hubiera gustado a ti dirigir o qué películas te hubiera gustado hacer? Películas, cine, tipos de... Pues yo, la verdad, es que suelo ir mucho al cine. ¿Ah, sí? Sí, sí, voy mucho al cine. Y sobre todo, antes de torear, día antes, para desconectar un poco y eso, suelo ir al cine. Y suelo ir a películas que no me hagan pensar mucho, ¿no? Y luego los dramas, por ejemplo, no me gustan nada, porque lo paso muy mal. ¿Y las películas románticas? Bueno, las parejas, ya sabes lo que se dice, que las chicas quieren ver un tipo de películas y los chicos, ¿quién gana en casa? Sí, sí. Un día para ti, un día para mí. Sí, sí, así es, porque yo me gustan más las películas de acción o de intriga o... ¿Qué me dices? ¡Qué raro! O las comedias. Ah. Las comedias. ¿Tú lloras en el cine a veces o no? ¿El qué? ¿Lloras en el cine? El tipo de película que me gusta a mí no es... No es de llorar. No es muy de llorar, la verdad. Pero es el tipo de película que no me hace pensar mucho. Y luego, por ejemplo, las de terror no me gustan nada, porque paso miedo. Entonces, a mí, yo no soy una persona que le guste... O sea... A ver, vamos a ver. Atención al dato. No me gusta pasar miedo. Otra cosa es que pase miedo con mi profesión, que de alguna forma sí me gusta. Pero... Es otro miedo. Es otro miedo. O sea, si yo me voy contigo al cine y vemos una de esas de mucho miedo y de terror y de susto, tú serías de los que te agarrarías, digamos. Totalmente. Y pasarías miedo. Totalmente. No me gusta nada. No me gusta nada pasar miedo. Y además, siempre... Qué raro eres, Cayetano. Qué raro. Qué combinación más rara. Sí, yo creo que sí. Pero es que además, en esas películas siempre parece que está haciendo lo que tú no harías. Entonces, siempre estás pensando, ¿por qué no se da la vuelta? O ¿por qué no alumbra con la linterna en aquel rincón? Y lo paso fatal. Entonces, me gusta más el tipo de película para relajarte y... Terminator, vamos. Hablando de Terminator, estamos terminando... Uy, qué chiste más horroroso me ha salido. Estamos casi llegando al final de la entrevista a la carta, pero ahora tenemos un par de sorpresas para Cayetano Rivera Ordóñez. Aquí tampoco, no son espectadores, pero tampoco puedes escoger. Es alguien que te va a encantar que te pregunte. Te va a encantar encontrarlo en esa pantalla. Vamos a verlo. A ver cómo reacciona Cayetano cuando vea. ¡Ah! Oye, Cayetano, no te preocupes para que estés aquí. Pues yo quiero ser torero, pero primero tengo que aprender cómo es. Como tú. Como eres tú. ¿Mi padre enseña a ser torero, por favor? ¿Me puede enseñarse de torero, por favor? ¿Quién es ese niño? Cuéntaselo a los espectadores. Este es el gran Arón. ¿Arón? Es Arón. Que, bueno, yo paso mucho tiempo en la finca de Dolores Aguirre, que es, bueno, íntima de mi familia de toda la vida. Y siempre cuando me voy al campo me instalo allí, en la finca, en una casita que tiene aparte, ¿no? Y Raúl es vaquero de la finca y Arón es uno de sus hijos. Está Nayara también y José Luis, que es un primo, y Amanda también, ¿no? Y Arón es el más pequeño y la verdad es que pasamos mucho tiempo juntos y es un gran monografía que han dado. Es un gran personaje. Poco más mayor sería tu hermano y tú cuando vuestro abuelo os enseñaba... Mi abuelo no os enseñaba mucho, no os enseñaba. Él ya tiene su capote y su muleta y se viene a la plaza a veces conmigo a ver cómo entreno y tal, pero luego cuando ve el toro del carretón, corre, ¿eh? Corre, vamos, que se las pela. Y la segunda sorpresa. Esta viene desde un poquito más lejos, Cayetano. Hola, amigo. Hace años que estábamos conviviendo juntos en Los Ángeles. Habemos compartido todo y nunca habíamos cansado de nuestra amistad. Por eso te propongo de reencontrarse con todos los amigos en Los Ángeles o en España, donde quieras. ¿Qué te parece? Y ahora una pregunta muy importante. Entre los toros, la amistad o el amor, ¿con qué te quedarías? Bueno, Andrea Belletti, este estuvo contigo compartiendo... Andrea, madre mía, ¿de dónde habéis sacado todas estas cosas? Los Ángeles, de Los Ángeles, sigue allí. Andrea es muy buen amigo mío. Viví con él en Los Ángeles y mantengo la amistad. Luego, cuando estuve en España, viajaba a Italia a visitarle y él viajaba a España. Y no hace mucho que estuvimos juntos, además, ¿no? Y le tengo un gran cariño. Por cierto, que ahí estamos viendo poco perjudicados en la foto, ¿eh? ¿Todo qué decirlo? Aunque no te imagino a ti... Eso es en Los Ángeles, también. Por cierto, decía Andreas, ¿toros, amistad o amor? ¿Qué escoges? ¿Qué escojo? ¿Qué prefieres? Decía él, sí. Un hombre muy filósofo. Pues la verdad es que el toro, de alguna forma, es tanto como una amistad como un amor. Lo que se siente, ¿no? El amor, desde luego, no se elige. No es algo que te viene. Y la amistad es algo que uno elige y que son como si fuesen tus hermanos, que no son de sangre. Y Andrea le considero uno de ellos. No podría elegir. Yo creo que hay un momento para todo. El momento del toro pasará de ejercerlo, aunque lo siga sintiendo. Las amistades pueden durar para siempre, igual que el amor, y se sufre mucho con todas ellas. Entonces, una elección muy difícil que no me atrevería a elegir yo, pero vamos, todas necesarias. Todas son necesarias. Hoy en día son todas necesarias. Por cierto, Cayetano, ¿has pensado alguna vez que dentro de unos años, no muchos, serás más mayor que tu madre cuando murió? Más mayor que mi padre. Debe ser, claro. Más mayor que mi padre. Sí. Que mi madre me quedan unos cuantos más. Sí, pero tampoco muchos más. Debe ser toda una experiencia. Desde luego sí que el año que viene, que es la edad con la que se fue mi padre. El año que viene. El año que viene. Ya dentro de dos serás más mayor de lo que era tu padre. Sí. Eso, ¿te habías parado a reflexionarlo alguna vez y qué supone? Sí. Porque el recuerdo, entonces, tú te harás mayor y le recordarás jóvenes a los dos. A tu padre más que a tu madre, pero también joven. No tenía ni 50 años, Carmina, ¿no? Sí, sí. Desde luego que es algo lo que sí he pensado, ¿no? Y no sé, es un pensamiento extraño. Extraño y, por otra parte, no sé exactamente cómo me debo sentir, ¿no? Porque, por un lado, me da una gran satisfacción poder... Mi padre más se iba a retirar ese año. Entonces, todo eso, pues, hace que pensar, ¿no? Y no... Es un año especial que muchas veces he pensado, digo, no sé si sería quizá una buena edad para retirarme o no. O quizá el cumplir los años y poder retirarme después sea algo también que a él le hubiese gustado, ¿no? No sé cómo sentirme, pero desde luego que es un año especial y que lo he pensado alguna vez. Y, bueno, no sé de qué forma... Será un año especial para mí, ¿no? Y de alguna forma me gustaría conmemorarle. No sé cómo, todavía. ¿En qué momento le has echado más de menos, Cayetano? Bueno, yo creo que cuando se es un adolescente se pasa una edad muy mala, ¿no? Y aunque parece que somos muy rebeldes, pues también te hace falta esa figura del padre y de la madre. En mi caso, la figura del padre, pues, la tenía un poco con mi abuelo. Pero, bueno, no dejas de echar en falta a tu padre, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también la verdad es que Julián Contreras formó parte de mi vida en ese sentido y... Y la verdad es que lo hizo con mucho cuidado y yo siempre le he admirado por ello y... Y le tengo un cariño muy especial, ¿no? Y también me gusta contar con él para, en ese sentido, ¿no? Pedir su opinión en algunas cosas. Pero, bueno, por circunstancias de la vida creo que me he hecho muy independiente. Y luego, con los años, pues, aunque está claro que le echas de menos a las personas que quieres, les echas de menos, pero, pero, bueno, aprendes a convivir de alguna forma con ello, aunque no deja de, de alguna forma, ser triste, ¿no? ¿Se te cruza alguna vez tu madre cuando estás toreando, Cayetano? O en ese momento, ¿no? ¿Sueñas con ella alguna vez? Sí, sueño con ella y sueño con él. Y pienso en los dos antes de irme a la Plaza de Toros siempre. Luego, en la Plaza de Toros, me concentro en lo que está ocurriendo, ¿no? Y procuro que sea así. Pero, pero sí que les tengo muy, muy presentes y, y con los años, yo creo que cada vez más. Por cierto, no te he dicho que tienes unos ojos muy bonitos. Muchas gracias. Impresionantes, ¿eh? Dicen que se parecen a los de mi padre. Nunca entrevisté a tu padre, pero los tuyos son espectaculares. Sí, bueno, me vas a poner colorado. Hombre, ¿no te puso colorado Armani, que te hizo un traje a medida y que se enamoró completamente de ti, estoy segura? Es diferente. ¿Es diferente? Es diferente. Un traje con Swarovski, además, que te confeccionó, ¿no? Sí. Y eso que nunca te ha visto, nunca te ha visto torear. No, 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 nunca he ido a una corrida de toros y, pero le gustó la idea de diseñar un traje goyesco. Además, también porque un traje goyesco creo que se presta más a la posibilidad de, quizá, de divagar un poco con el diseño, ¿no? Más que un traje tradicional. Y, bueno, la verdad es que quedó muy bonito y... En la vetrina lo tienes, ¿no? Sí. En la vetrina. En la vetrina. Sí, sí, es uno de los que tengo guardado los trajes. La verdad es que los guardo o se los he regalado a gente muy especial para mí, ¿no? Los guardo con mucho cariño y, bueno, me traen bonitos recuerdos. Seguiré guardando. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista a la carta de hoy. Creo que hemos podido iluminar esas sombras que Cayetano Rivera ha proyectado durante muchísimos años por su hermetismo y por ese misterio que desprendía. Y estoy segura de que muchos de ustedes habrán descubierto la riqueza, la diversidad del mundo que observa tras esos impresionantes ojos verdes, que es la tercera vez que te lo digo ya, ¿eh? Muchísimas gracias, Cayetano, por haber venido esta noche a estrenar con nosotros Entrevista a la Carta. Gracias. Gracias a ti, Julia, por invitarme. Hasta pronto. Y le recuerdo a todos ustedes que pueden participar entrando de forma gratuita en la aplicación del programa a través de su móvil o bien en radiotelevisionespañola.es barra entrevistas a la carta, donde podrán descubrir cuál será nuestro próximo invitado y empezar ya a enviarnos preguntas para él o para ella. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.